Sí, sí, bueno, la salud de todos, el más comprometido era uno solo, un solo paciente que venía manifestando una fiebre que no cedía, episodio febril todos los días, ¿no es cierto? Hasta que, bueno, se decidió recurrir a lugares, derivarlo a lugares más especializados, como toda la trayectoria, todo el cordón que se hace en estos casos pacientes COVID positivos, el paciente fue derivado a la localidad de Villa María, no está en el hospital Pasteur, está en una clínica privada en Villa María que también atiende estos casos. El informe que tenemos esta mañana, a mitad mañana más o menos, era de que estaba muy bien, no necesitó terapia intensiva hasta el momento, sí está con soporte de oxígeno, pero muy estable. Los demás pacientes que no fueron derivados, que son seguidos por gente de COVID, se les pregunta todos los días síntomas, si hacen líneas febriles, bueno, todos pasaron por esos síntomas comunes que genera el COVID, que es dolor de salud, que es dolor de cabeza, fiebre, pérdida de olfato, pérdida del gusto, pero ya están recuperados prácticamente en su domicilio, con asistencia telefónica. Así que, bueno, estamos bien. Bien. Tiquei, con respecto a los contactos de positivos que, bueno, han dado negativo en este caso y que han sido aislados, que han sido hisopados, estas personas continúan en aislamiento y van a, porque sabemos que van cambiando también algunos de los protocolos por la cantidad de casos, en lo que tiene que ver con el segundo hisopado se va a realizar o reciben un alta una vez que ya pasó cierta cantidad de tiempo. No, mira, ahora el protocolo es así, el primer hisopado les da negativo dentro de una cuarentena que rige desde el día que ellos tuvieron contacto con el positivo. Dentro de esa cuarentena se van haciendo los hisopados, vuelvo a comentarle a la audiencia que los hisopados se van haciendo en tandas de a 15 o 20, que es lo que nos pide el laboratorio central que mandemos para que los resultados estén inmediatamente. O sea, lo que se mandó ayer ya tenemos el resultado hoy. Entonces el hisopado se va extendiendo. Hay gente que estaba en cuarentena sin hisopar y ayer recién se terminaron de hisopar a todos, pero es por ese motivo, lo vamos haciendo despacio para no saturar al laboratorio central. Esa gente tiene que terminar sí o sí una cuarentena de 14 días porque hay posibilidades de que se positivice al día 12, 13, ¿no es cierto? Entonces ya con 14 días tenemos un margen de seguridad. Y no se le hace más el segundo hisopado, sino que se le hace un testeo rápido. Por ejemplo, ayer se hizo un testeo como a 15 personas, creo, dieron todas negativo, entonces ya quedaron libres porque habían cumplido sus 15 días, 14 días de cuarentena y el testeo negativo, así que ya están libres. Son los contactos de los primeros dos casos positivos que hubo en Camilo al lado. Bien. Este testeo rápido, nos comentaban que es un pinchazo en el dedo o es una extracción de sangre. Claro, hay dos tipos de testeo y depende de lo que mande la provincia, ¿no es cierto? Son testeos que van a ser extracción de sangre, extracción venosa, sangre venosa y otros que son con pinchazo. En este momento se están haciendo los del pinche en el dedo, tenemos de ese tipo de testeo, pero una de esas mañanas nos llegan los de extracción, así que eso depende de lo que mande el gobierno. Bien. Quería llevar también, con respecto a, bueno, hay un caso nuevo en Corral de Bustos que va a generar algunos hisopados en nuestra localidad, ¿eso es correcto que se está por allí diciendo para llevar un poco de tranquilidad también? Sí, 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 es correcto. Hay como un ingreso que se detectó ayer, también gracias a que la gente informa rápido, de un señor de Camilo Aldao que, bueno, tiene un familiar de Corral de Bustos que se entera, estuvo el fin de semana el familiar acá en Camilo, conviviendo y, bueno, con una persona de acá y haciendo vida social, digamos, ¿no? Fue un negocio, fue otro negocio. Cuando llega a Corral de Bustos, en su lugar de trabajo, el lunes vuelve a Corral de Bustos, en su lugar de trabajo hay una persona que da positivo, entonces en Corral de Bustos le hisopan a esta persona que estuvo en Camilo y también da positivo. Entonces estamos trabajando en ese posible brote que puede haber por ese lado, pero ya se está actuando y va a generar, lo que vos decís, unos hisopados, porque nosotros tenemos que esperar desde el día del contacto unas 72 horas más o menos para que el hisopado sea efectivo, porque si no antes de las 72 horas no hay carga viral en el paciente y a lo mejor el hisopado da negativo y siendo un paciente contagiado. Y vale destacar el trabajo, ¿no? Tanto de todo lo que es ustedes como personal médico, como también la responsabilidad de la persona que avisa, porque esto puede pasar desapercibido tal vez si nadie avisa, hay ciertos contactos que se enteran tal vez al tiempo de que estuvieron con un positivo. Bueno, es importante también esta parte, ¿no? De la responsabilidad en avisar simplemente y ustedes sabrán qué hacer. Claro, claro. La responsabilidad en avisar, mira, en este caso hay una chica que es de Corral de Gusto, que fue la primera consciente en la cadena, que apenas se enteró allá en Corral de Gusto que era positivo, avisó a donde ella estuvo. Y es que la persona de acá de camino nos avisa enseguida lo que había pasado y uno pudo actuar con conciencia y con rapidez. Entonces, lo que yo también quiero pedir acá es que, por ejemplo, contar, enseguida contar, no esperar a ver qué pasa. Porque, bueno, todos tenemos miedo a ser juzgados, a que los contactos que tuvimos, que después, entre comillas, te lo digo, por culpa nuestra, tienen que aislarse. Entonces hay gente que a veces le pesa más eso que la salud de la población. Y dicen, no, voy a esperar, si yo no siento nada. El no sentir nada es un engaño, porque el paciente, pasadas 72 horas del contagio, vos podés ya tener carga viral y estar contagiando, pero no podés tener síntomas. Entonces, sos asintomático, no sentís nada, pero estás contagiando, ¿me entiendes? Por eso es importante avisar. Y por eso yo le agradezco a toda esta gente del brote de Corral de Gusto, que enseguida avisó y pudimos actuar con rapidez y ya está todo el mundo aislado. Bien, una situación compleja la que estamos viviendo a nivel regional. Creo que ya hay que dejar un poco de lado eso de juzgar, de tener miedo a lo que van a decir, porque, bueno, hoy estamos ya con un virus que está rodeando la región. Sabemos de Corral de Bustos que se han dado 12 casos en los últimos días. Sabemos de los urgentes donde hay 130, Marcos Juárez, Enri Ville. Creo que ha quedado solamente General Valdicera como una de las localidades que todavía no han tenido casos. Pero, bueno, ya es algo que lo tenemos viajando de localidad en localidad. Así que, bueno, es la forma de cuidarnos, es esa, ¿no? La responsabilidad de poder avisar cuando uno se entera o que tiene algún síntoma, ¿no? Claro, exactamente. Esa es la conciencia y es lo que pedimos, por favor. Y es lo que vos decís, André, es la manera de convivir con el virus. Es esta la manera, ¿no? Nadie tiene la culpa de nada. Nadie hace nada malo si está en contacto con un positivo. Todo el mundo lo entiende, así que lo primero que hay que hacer es informar. Estuve en contacto, le dio positivo, informo. Estuve en una zona roja, vengo a la localidad sin saber si estuve en contacto o no, con un positivo, informo también siempre. Porque, bueno, es como que estamos ahí, estoy un montón de personas, de profesionales, de voluntarios, todo el hospital, que estamos en vigilancia y ningún informe cae en un saco, en una bolsa rota, digamos. Todos quedan asentados y los vamos siguiendo y los vamos llamando y se va viendo. Porque es la manera de convivir con este virus. No nos vamos a salvar de casos en la localidad, pero cada vez que haya un caso, tener la posibilidad de acercarlo, de hacerle un cordón para que ese caso no se desparrame y así ir cuidando más que nada a la población mayor, Andrés, que es la que más riesgo corre. Y sabemos que, Camilo, hay un gran porcentaje de adultos, ¿no? De población adulta. Tal cual. Ticay, te agradezco mucho por la información. Como siempre, estamos en contacto ante cualquier acontecimiento. Y, bueno, nuevamente, como siempre, decimos gracias a todo el personal médico porque, bueno, en estos días donde ahora sí realmente tenemos el virus entre nosotros, el trabajo se hace mucho más cuesta arriba y lo están llevando adelante como corresponde, ¿no? Bueno, yo te agradezco siempre. Estos agradecimientos vienen bien, empujan. Y, bueno, lo que pido para todos, Andrés, gracias por ayudarnos a difundir todo esto. Y lo que pedimos es conciencia. Es lo único, distancia, barbijo, alcohol en gel y conciencia. Es lo único que nos puede ayudar a que no se desmadre un contagio o un brote en Camilo. Gracias. 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 Gracias.